Sofía Díaz, ¿nos hace una valoración del Pleno? Bueno, pues hoy, pese a todo el tiempo que hemos estado aquí, igualmente la mayoría del tiempo de este Pleno relleno con mociones de la oposición, pero puedo decir que este es uno de los plenos más gratificantes de esta legislatura en la que hay una moción que se ha aprobado por unanimidad y es que creemos que es de recibo y de derecho que los trabajadores del plan de inserción laboral tengan un salario digno en este ayuntamiento. Se ha aprobado por unanimidad, se ha aprobado un acuerdo, que si existe la partida presupuestaria y creo que así ha sido aprobado por el equipo de gobierno, cobren la misma categoría que un trabajador de este ayuntamiento. Y si no, si no existiera tanto dinero, que sabemos que sí existe, con lo cual estamos muy contentos, mínimo lo que cobraron los anteriores trabajadores de este convenio. Con lo cual les vamos a felicitar a ellos, porque creemos que es un derecho y que es de recibo que cobren, porque no es verdad que sean estudiantes y bueno, pues que estamos, yo creo que estamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en este Pleno nos vamos bastante contentos.